Aquí estoy Estoy esperando tu llegada Y deseando tu momento de nacer Un nuevo amor Un angelito que en camino Desde el cielo a este mundo Llegará Con amor Yo y tu mami te esperamos Corazón Preparados frente a todo Tierno amor Para guiarte a un buen camino Con ternura y con amor Y aquí estoy yo Para estrecharte entre mis brazos Corazón Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que del cielo viene ya Y aquí estoy yo Llegará Para arroparte entre mis brazos Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que a nuestras vidas Llegará 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 Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Es y aquí estoy Llegará Desde el cielo a este mundo, llegará con amor, yo y tu mami te esperamos, corazón, preparados frente a todo. Tierno amor, para guiarte a un buen camino, con ternura y con amor, y aquí estoy yo, para estrecharte entre mis brazos, corazón, aquí esperando en tu morada. Tierno amor, un nuevo amor, un angelito, que del cielo viene ya, y aquí estoy yo, para robarte entre mis brazos, corazón, aquí esperando en tu morada. Tierno amor, un nuevo amor, un angelito, que a nuestras vidas llegará, llegará. Tierno amor, un angelito, que a nuestras vidas llegará. Tierno amor, un angelito, que a nuestras vidas llegará. Gracias.